Oigan todos en el rimo nuevamente Bataquina que llegó está presente Vamos al medio de la pista todo se enciende Malas razas sonideras a mi gente Y pa, pa Cumbia, cumbia Con tu grupo Grupo Magallín Cumbia Yo sé, yo sé que me extrañas un montón Yo sé, yo sé que tú recuerdas mi amor Yo sé, yo sé que a mí no me olvidarás Yo sé, que de pena llorarás Tentarás llamar Y al escuchar mi voz por miedo colgarás Yo sé que pasará, que me vas a buscar Y no es así de simple tratar de olvidar Tú solo sufrirás Porque los momentos fueron tan felices Que no te olvidarán, no es así de simple Siempre te animarán cuando tú estés triste Amor, 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 amor Yo te lo advertí el día que te fuiste Que te arrepentirías y vendrías triste No quisiste creerlo y ahora estás buscando Amor, amor, amor Sonido Sonido Güey, güey, güey Echale poder Oye, Roddy ¿Qué estamos haciendo? Estamos confiando el mundo Sigue, sigue, sigue Súbalo, DJ Yo sé, yo sé que me extrañas un montón Yo sé, yo sé que tú recuerdas mi amor Yo sé, yo sé que a mí no me olvidarás Yo sé, que de pena llorarás Yo sé que no podrás sacarme de tu mente Y en tu corazón siempre estaré presente Tú ya lo verás Porque hasta sin pensar mi nombre lo dirás Tú solo sufrirás Porque los momentos fueron tan felices Que no te olvidarán, no es así de simple Siempre te animarán cuando tú estés triste Amor, 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 amor Yo te lo advertí el día que te fuiste Que te arrepentirías y vendrías triste No quisiste creerlo y ahora estás buscando Amor, amor, amor Yo sé que me recuerdas mi amor Me extrañas un montón Lo intentamos y no tuvo solución Yo sé que de mí te acordarás Que también vas a llorar Los momentos juntos nos olvidarán Porque los momentos fueron tan felices Que no te olvidarán, no es así de simple Siempre te animarán cuando tú estés triste Amor, 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 amor Yo te lo advertí el día que te fuiste Que te arrepentirías y vendrías triste No quisiste creerlo y ahora estás buscando Amor, amor, amor Yo sé Yo sé, yo sé que me extrañas un montón Yo sé, yo sé que tú recuerdas mi amor Yo sé, yo sé que a mí no me olvidarás Yo sé, que de pena llorarás Yo sé, yo sé que me extrañas un montón Yo sé, yo sé que tú recuerdas mi amor Yo sé, yo sé que a mí no me olvidarás Yo sé, que de pena llorarás Yo sé Ya nos encontraste Ahora te invitamos a que te suscribas Y actives la campanita Para que veas videos todos los días De la mejor cumbia del mundo Estamos cumbiando el mundo Sí señor, bienvenido Chau Chau Chau